Esta mala como de avanzar en el que le quede en el medio No, que le quede en el medio Regresa, regresa, por favor Siguiente, siguiente, siguiente Lo hizo rápido, lo hizo rápido Dios, está aquí Estoy como abajo, ¿tú sí? Sí, no, no sé El multioso, ¿lo sabías? Ah, ¿no? No Si no, que se cuente Chiquita, antes de poner la programación Dios está aquí Él está aquí Sí, leízo, sí, leízo Ya, ya Hagan la otra No, ya, cuéntale, cuéntale